Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Fijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 68-40 para hoy 4 de noviembre del año 2021. Saludamos a esta hora de la tarde a las delegadas que acompañan y supervisan de gana-gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Entonces, recarga en grande el saldo de tu cuenta Webplay en los puntos de venta gana-gana y recibe los mejores beneficios semanalmente para que siga siendo uno de nuestros ganadores. Recibe más información en nuestra línea habilitada para clientes VIP 314-790-7829. Y el número ganador es 2, 2, 1, 2, 22, 12. ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Fijado de Oro en los más de 579 puntos de gana-gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.